Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy haremos lances al ibice de ronda Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en los campos de los beatos Vemos allí un grupo de ibices Hembras Un macho nivel 3 Otra hembra Están subiendo el cortado Vemos otro macho nivel 3 Vamos a hacer el lance con el 30-06 Vale, hemos fallado ese tiro También Ese me ha salgado Otro tiro, mal dado Madre mía como estoy hoy Ese no, ese ya hemos abatido los animales Vamos a recogerlos Recargamos Hoy estoy fallón la verdad Pero bueno, vamos a darnos una carrerita Ahí vemos como suben a lo alto A ver si tenemos tiro No se nos ponen de culo Vaya, se mueve mucho Vaya, se mueve mucho Ahí, a ese se ha ayudado Vamos a recoger nuestros animales Vemos que sube otro A ver, ahí, ahí lo vemos Vamos a hacer el lance Si podemos Ha caído Pues vamos a recoger nuestros animales Una plata Vamos a ver el otro Un bronce Vale, muy mal Lo que pasa A ver como podemos subir Bueno, por aquí si subimos este Que está cerca Que nos ha caído Otra plata Pero ahora vamos a recoger el de arriba Pero esto va a estar complicado Esto va a estar complicado subir Ahí vemos donde hemos hecho el lance Para que el que quiera Sabe donde Donde podrá encontrar los íbices Vamos a poner una marca ahí arriba Y vamos a intentar encontrar Un sitio por donde ascender Porque esto De lo que pasa Es una tienda de las cabras Si, vámonos a Hacia la oeste A ver si podemos Encontrar Un paso No lo vemos complicado No, ya no subimos más por aquí No, nos vamos para abajo Intentaremos Ir andando por Por aquí Que está más bajito Hasta ver si podemos Llegar a aquella pequeña Maguada Pero no, lo intentamos Por aquí No, no es posible A ver si aquí Podemos encontrar No, no nos deja Nos tira para abajo Bajar es más fácil Que subir Pero bueno Ahí vemos una Una baguarita Así que creo que Vamos a intentarlo No No Vamos a desistir Y vamos a irnos por la baguada Que va a ser Va a ser más fácil Aquí está un poquito Más accesible Claro Los Los ungulados de las cabras Como tienen las almohadillas especiales Se agarran como una pared vertical Recuerdo un vídeo Que no sé quién Quien lo compartió De unas cabras En Italia Que subían por la pared De un Del muro de un pantano Para beber agua Y eso era prácticamente Era vertical Pero bueno Vamos a ver si encontramos Un paso No Intentamos Saltando No podemos Seguimos por aquí Deberían poner Los chicos de la gente La opción De poder subir Arrastrándose Con las Con las manos Se había dado las manos Para subir Bueno Ya tenemos aquí Mejor Mejor camino Y vamos a A ver si podemos Recoger Los animales Que disparamos No Aquí tampoco Deja subir Vamos a subir Por este lado Un saltito Otro saltito Y ya vamos Vamos a buscar Las Las marcas Que pusimos antes A ver si localizamos A nuestro animal Mira Aquí tenemos uno Otra plata Vamos a ver Si hubiéramos Ahí vemos Otras huellas De sangre Vamos a ver Si las seguimos Y recuperamos El otro animal La verdad Que este lance Al principio Ha sido malo Porque he fallado Muchos tiros Pero bueno Luego se ha mejorado Con la cantidad De piezas Abatidas A ver si encontramos Un sitio Para poder subir A ver si por aquí Damos saltitos Más saltitos Otro saltito Para poder subir Ahí Ahí Parecemos Un canguito Pero bueno Ya entramos En terreno Más Más Liso Y vamos A ver si localizamos A nuestro animal Que por la sangre No nos va a dar Mucha Mucha puntuación Que ha sido Un impacto Superficial Vamos a ver Si continuamos Siguiendo el rastro Es una hembra De todas maneras No nos va a dar Mucha Mucha puntuación La senda De Ibiza No No da trofeos Grandes Como puede Dar la del Rebeco O la del orice Del cago Seguimos corriendo Ya vamos Pues abajo Entonces Nos es mucho Más fácil Ya vemos Que al final Le queda sangre Y ya vemos Allá Al fondo A nuestro A nuestro Nivel abatido Vamos a ver Que nos Que nos arroja Nada No nos arroja nada Porque encima Le hemos dado En una pata Ha sido Un mal disparo Y continuamos Continuamos Cazando Vamos a ver Si vemos Alguno Más por aquí Y si no Nos vamos A otro sitio Tenemos En el mar Enfrente Un nivel 5 Cogemos Nuestro lance Vamos a Se nos mete Ahí detrás No vemos Bien Le silbamos Sale corriendo A ver Si lo localizamos Ahí viene Ahí viene Lo tenemos cerca Vamos a ver Le hace un quiebro Y disparamos Ha caído Vemos que hay otro Sale corriendo A ver si podemos Hacer el lance Nada Le hemos dado mal Pero bueno Luego recogeremos Ese animal Vamos a ver Que nos arroja Este diamante Un diamante 110 puntos Por 3 puntitos Está muy bien La verdad Que qué cuerna Más bonita Más bonita Tienen Muy ancha En sus bases Guardamos Nuestro animal Y vamos A recoger Al otro Que le dimos En los cuartos Traseros Vamos Vamos a buscar Sus huellas Ahí vemos Una huella Corriendo Vemos el impacto Superficial En los cuartos Traseros Así que Vamos a ver Si lo recuperamos Si nos iba a dar Otro frío Lo hemos fastidiado Con ese tiro Vamos a ver A localizar Ahí la sangre Vemos que Allá tenemos Una llamada De advertencia A ver si localizamos Algo de nada Ahí vemos Otro animal muerto Y ahí delante Pero Mira ahí Vemos a otro Un animal 3 Vamos a hacer El lance Se nos mueve Le hemos dado Pero lo hemos pinchado Nada más Ahí vemos En lo alto Otros animales No, no tenemos munición Hay que recargar Vamos a calcular La distancia Recargamos Y a ver si los Lo caitamos Uno Como venimos corriendo Se nos cabecea Ahora sí Le hemos dado Disparamos El otro Fallamos Eso nos pasa Por correr Vamos Fallamos Ahora sí Le hemos dado A este último Y Vamos a A recoger Los animales Es lo que nos pasa Si corremos mucho Se nos acelera El pulso Y nos cabecea A la hora De apuntar Aparte que Bueno El 303 El M1 Cuesta Cuesta apuntar En disparos largos Aunque tiene precisión Porque cabecea mucho Es cierto Que el nuevo 303 British Cabecea un poquito menos Y quizás Nos hemos equivocado En la opción De elegir El arma Para estos lances Vemos ya La presión Como ha caído La presión Cinergética Estamos en lo alto Del mirador Del campo De los reatos Vamos a ver Lo pegamos En la carrera Ya vemos La huella Del último Con 11 Hay marcada Esencial Vamos a seguir Lo que van dando Vamos a seguir Las huellas Del rastro Aunque luego Se nos va a girar A la derecha Ahí vemos Como una llamada De la emergencia Vemos Vemos El paracuitas Verdeno Vemos Si indica Donde estaba Cuando lo realizamos Encontramos La sangre Seguimos Buscándola Y Allí lo vemos Allá abajo Ahí vemos Otro animal A ver Si podemos Hacer Los lances Cuesta Disparar Por haber Corrido Otro Dos Pinchados Ya han caído Los dos Vamos a ver El otro Que se nos escapa Nada Está Está Largo Luego Lo 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 Perseguiremos Y E intentaremos Abatirlo Vamos a Recoger Primero Estos dos Puestos Puesto que Otro Lo tenemos Marcado Encian Recargamos Y ahora Que Un V3 Plata Un Bronce Porque Lo hemos dado Mal Vamos A recoger Al otro Que tampoco Le dimos Muy bien Un bronce No le hemos dado Bien Y vamos A perseguir Al otro Animal Que salió Corriendo Que tenía Buenas Cuernas Y posiblemente Fuera Un Nivel 3 O Un Nivel 4 Tentamos Tentamos Localizarlo Por si Lo viéramos Por aquí Pero no Vamos a Vamos a buscar Su rastro Aquí está Y vamos A ver Si Si Lo Localizamos No Va a Cuesta Perseguirlo Porque Ha salido Ha salido Corriendo Mira Ahí tenemos Otro Vamos Un nivel 3 Ahí tenemos Un nivel Vale Vamos A hacer El lance Madre mía Como cabecera Ahí Le hemos Pusado Y el otro Hemos fallado Por empezar Corriendo Pues nada Habrá que ir A A recoger El animal Otra Carrerita Ya que con la nieve No podemos salir Pues bueno Hacemos ejercicio Virtual Imagino que esto Contará Como ejercicio Pero bueno Mi mujer dice Que no Que el ejercicio Hay que salir En la calle O correr En la cinta Y yo le digo Que me hago Muchos kilómetros Todos los días Virtualmente Pero Son kilómetros Seguimos corriendo Nuestro pulso Se acelera Se nos pone A coloradito Y vamos A ver si Si localizamos La sangre De nuestro animal Este es el problema Que tenemos Al correr Que luego Nos cabecea Mucho Buen impacto Ahí tenemos A nuestro Nuestro animal Otra plata Y vamos A Por el último A ver Si Lo localizamos Vamos a ir andando Un poquito Más despacio No vemos Nada Así que Cogeremos Y Y seguiremos Sus huellas Aquí vemos Unas heces Que nos indicarán Se ha pasado Hace mucho Justo ahora O sea Estamos en En la buena dirección Porque las huellas Que vimos abajo Eran para Cuando se dirigía Hacia el punto Donde lo Lo interceptamos Y vimos Que salió Luego corriendo Nada Intentamos Localizarlo Y no No lo vemos Pues vamos A A seguir Las huellas Vamos Vamos a correr Un poquito Más Aunque esto Va a hacer Que se Espante Ahí Escuchamos Una liebre Un macho Llamada Advertencia Vamos a ver Si lo podemos Localizar Por aquí No vemos Nada Entre la Vegetación Ni Ningún Otro Animal Pues nada Continuaremos Siguiendo Las huellas Ya lo hemos Localizado Lo tenemos Ahí delante Es un nivel Cuatro Vamos a Hacer El lance Nos ponemos De Disparamos Un tiro Tiro Tercero A esta distancia Con el M1 No se Falla Cuando son Distancias Largas Es más Complicable Cabecea Un oro Muy buena Y vamos a ver Si encontramos Algo más Y si no Yo creo Que Nos iremos Para Para otro sitio O O buscaremos En otro Lugar Si te ha gustado El vídeo Darle like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima